Bien, con su permiso, diputado presidente, compañeros, compañeras integrantes de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura, el respetable público que nos acompaña. Yo creo que los poderes públicos de cualquier nivel, municipal, estatal, federal, o en su caso, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, todos sin excepción deben estar a servicio del pueblo, o sea, deben servir al pueblo, no servirse del pueblo. En este caso, la decimosexta legislatura a nosotros nos parece que tiene una misión histórica. Es un parteaguas que debe demostrar no solamente la seriedad y la madurez en su compromiso de cumplirle a nuestro pueblo no sólo las promesas o los compromisos que hicimos en campaña, sino efectivamente diagnosticar, pronosticar y sacar alternativas que posibiliten efectivamente lanzar iniciativas como la que hoy estamos escuchando por parte del compañero Edgar Humberto Gasca Arceo en el sentido de pronunciarnos, porque haya recursos públicos, a lo mejor también podemos acudir a la iniciativa privada, hacer una mezcla de recursos para que este sueño, que es de todos los quintanarroenses y para todos los quintanarroenses, se pueda volver realidad. Como Partido del Trabajo, compañero Roberto Herales, la compañera Anita Pamplona, también nos sumamos a esta iniciativa que nos parece humanitaria y excepcional. Creo que nuestro pueblo está enfermo, en serio se los digo, necesitamos un pueblo sano para que sea un pueblo libre, necesitamos un pueblo culto para que sea un pueblo libre, necesitamos un pueblo con empleos y salarios dignos para que sea un pueblo libre y creo yo que la tarea fundamental de los poderes públicos, en este caso de nuestra decimosexta legislatura, es empezar, si yo creo, a unir todos los colores, un arco iris aquí, desaparecer el color, no creo que sea la alternativa, sino al contrario, que todos los colores se pongan al servicio de la humanidad, que todos los colores se pongan al servicio de los quintanarroenses, que todos los colores se pongan al servicio de los mexicanos, porque nuestra mexicanidad quintanarroense creo que es preclara, debe ser preclara y combatir las enfermedades crónicas degenerativas, como el SIDA, como el cáncer, como la diabetes, pues es un reto del tamaño del mundo, entonces ese desafío que estamos hoy asumiendo como legisladores, creo que debe de extenderse a la sociedad, debe extenderse al poder ejecutivo, debe extenderse al poder también judicial y debe extenderse a los 11 municipios, entonces es un compromiso que yo creo que no va a ser fácil, pero yo creo que los retos se pueden lograr si logramos unificarnos para defender los intereses de nuestra sociedad. Es cuanto.